Pero con un Nacional que va a venir a buscar también la posibilidad de hacernos daños y de que va a ser un resultado importante acá de Cali. Saben de que también tienen a un deportivo Cali que es fuerte en su casa y que también vamos a salir a buscar el compromiso. Pero indiscutiblemente yo creo que Nacional es un equipo que actualmente es el mejor equipo del fútbol colombiano. Un rival supremamente difícil y complicado y esperamos enfrentarlo con mucha inteligencia y poderle sacar el resultado que nos dé la tranquilidad también de poder ir a Medellín y poder también hacer un muy buen partido y quedarnos con esta supervivencia. Enfrentamos a un gran club, a un gran equipo con un extraordinario cuerpo técnico. No sabría yo adivinar qué piensa Leonel y Luis Fernando sobre el juego de mañana. Nosotros hemos preparado algunos escenarios y esperemos que estemos a la altura de las exigencias de ellos.